Estas son las mañanitas que cantaba el rey David A las muchachas bonitas se las cantamos aquí Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Si el sereno de la esquina a mí me quisiera hacer el favor De apagar su linternita para cantarle a mi amor Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Estas son las mañanitas que cantaba el rey David A las muchachas bonitas se las cantamos aquí Estas son las mañanitas que cantaba el rey David A las muchachas bonitas se las cantamos aquí Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Si el sereno de la esquina a mí me quisiera hacer el favor De apagar su linternita para cantarle a mi amor Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Estas son las mañanitas que cantaba el rey David A las muchachas bonitas se las cantamos aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.